Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti Eres tan belleza, es que no sé si me iré, ahora o mejor después Ya no te moques los dragones, rígues y nubes tus brazos Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que me deseo a morir, me importa, es que la última vez De orgullo puedo esperar, pero no me arrepiento El envidio solo desea, y tú me arrepiento Que bello cuando me amas así, y muerto está la parte de mí Que bello cuando salgo de mujer, que sí, cada vez que me voy Vamos a ver, el caballero le agarra la mano a la chica y le da una vuelta sexy Vamos a ver todos los caballeros, así ¡Chachuy! ¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Eres tan belleza, es que no sé si me iré, ahora o mejor después Ya no te moques los dragones, rígues y nubes tus brazos Ay, eres tan bella y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, me importa, es que la última vez Y el orgullo puedo esperar, pero me arrepiento Y el arte, es que la última vez proton, que lo demás Y el orgullo puedo hacer, porque el actual es caballero, que lo demás Y otro demanías, y más facil, y muerto está la parte de mí Eres tan Gur lembra, que tus sueños me mueran Y que no siento hasta la noche gracias, pero me arrepiento Nouse acá, para que siempre me voy Y que me arrepiento, y deban MEMARSE Y que me arrepiento, y que estoy en vacил like, porque yo siempre perdí A moverlo a mí Así, 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 así